Las actividades para la juventud en este cuarto trimestre ya están en marcha. El programa diferencia los cursos y actividades en dos bloques divididos por edades. Por un lado, las actividades para los jóvenes de entre 14 y 30 años de edad y por otro lado, las actividades para los más jóvenes de entre 11 y 13 años. Para los más jóvenes existen gran variedad de talleres. Habrá cursos de inglés, talleres de cómic y manga, talleres musicales y de pintura y, como no, podrán editar si lo desean la revista Pequeplaza, hecha trimestralmente por estos jóvenes de la ciudad. La Pequeplaza está ahí. Es verdad que ya me encuentro a algunos reporteros y reporteras por la calle deseando volver y, en realidad, mandan ellos. Son los periodistas, pequeperiodistas, que van a decidir qué artículos se tratan y en qué va a consistir cada número. Todas estas actividades comenzarán a partir del 10 de octubre. Para apuntarse es necesario pasar por el Centro Joven entre el 19 y el 23 de septiembre. Las plazas se cubrirán por orden de llegada hasta completar cada uno de los talleres. Los jóvenes de entre 14 y 30 años tienen su propio programa de actividades, entre las que destacan los cursos formativos en monitor de ocio y tiempo libre, artes plásticas y gestión de grupos. Los más musicales podrán elegir su instrumento favorito entre baterías, bajos y guitarras en el área de dinamización musical y artes escénicas, que también traerán cursos de teatro, cómic y pintura artística. También podrán elegir otro tipo de cursos y actividades, como el de primeros auxilios, manipulador de alimentos e inteligencia emocional. Algunas actividades como el Cubo, la Lanzadera o Recreate no necesitan preinscripciones, acudir en los horarios que tiene el espacio abierto y sin ningún problema. Y otras, pues bueno, acudir aquí a la Delegación de Juventud y solicitar la inscripción. Además de todo ello, el Centro Joven continuará ofreciendo su habitual oferta en la Mediateca, espacio abierto, locales de ensayo, aulas de estudio y demás espacio para todos aquellos que quieran hacer uso de ellos. Toda la información sobre los cursos, plazos de inscripción y precios está disponible en la web municipal y en el Centro Joven Sanse.